Andando con bienes cansados Dejando el cuerpo a la cruz Repitiendo miedos a los ríos Que caen cansado al agua Con falta y con conveniencia Pero no lo dejan Si trato, no lo dejan cuenta Y no entienden a remediar A la María, a la María, a la María Dicen no A la María, a la María A la María, a la María oro Publica que nadie me gusta Si tendrá alguien en la edición Te hace enseñar al cielo Y no sé qué carajo hago aquí yo No quiero en agua te gritar Para bajar más tarde Solo que nada realmente Te pierdo las fuerzas de nuestras feras Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!